Nos ha atendido bien, gracias a Dios nos está dispuesto para apoyarnos todas las peticiones de nosotros como productores del campo. Nosotros lo que estamos pidiendo ahorita es que haya la mejora de las calles, para que vayan la gente a comprar al mercado. Y bueno, hemos tenido respuesta que sí va a haber pronto para que vayan las movilidades, las personas a consumir al mercado San Jerónimo. Se ha dado mucha solución, muchas inquietudes que estábamos pasando por nuestros barrios y una de ellas, que había muchos comerciantes que estaban asentados, que estaban afectando las veredas de los vecinos. Se ha llegado a la conclusión que esos vecinos sí o sí se van a levantar. También se ha dado solución a ese tema de que las calles y las avenidas van a ser limpiadas y van a ser limpiadas. Sobre el tema también del alumbrado se ha hablado, que se ha llegado ese acuerdo para que podamos hacer que se alumbre y se pongan pantallas para todo el mar. Ha sido una reunión que es sumamente importante para nosotros, donde se ha podido ya aclarar de aquí en delante de qué manera se va a trabajar. También se ha pedido de que se pueda poner la señalización al ingreso sobre la ruta 9 y se pueda ver también en cómo está el proyecto que se está construyendo a Campo Bajoso, de que se quedó de que nos van a convocar una nueva reunión conjuntamente con la ABC y la EBC. Agradecidos por el espacio que nos dan, nos atendieron y estamos contentos. Estamos preocupados por el tema del mantenimiento de la principal avenida, la Manuel Marzana. Con estas lluvias que han ocurrido estos días, se ha dañado, así que el día de mañana vamos a ingresar para hacer el mantenimiento respectivo. También se va a iluminar en las inmediaciones del mercado, que hay algunos focos que se han quemado producto de los bajones de energía que permanentemente sufrimos. Por último, hemos acordado que de manera interna, dentro del mercado, se van a hacer algunos ajustes, producto de la necesidad fundamentalmente de los locatarios, con el único propósito de brindar un mejor servicio a la población. Sábados y domingos, eso para el pueblo de Yacuiba, va a haber el 10% de descuento en todos los productos en el mercado San Jerónimo.